¿Cómo no voy a olvidarse? Se ha sido pues mi vida La empresa más querida Libre vida de mi vida ¡Chica sufrido! ¡Hola familia hermosa, preciosa, chulada! Bienvenidos a Fergie Vlogs Boliviano para el mundo ¡Sí señor! ¡Let's go! ¡Viva Bolivia! ¡Eso! Antes de seguir con el video no olviden suscribirse aquí abajito Tocar la campanita para más videos cool Más videos nice, gracias Pues, pues, pues sí Llegó el chico preste ¡Familia! Hoy estamos en un video Pero en un video Video, video, bro, video, video, video De otro planeta Es un video que estaba guardando con tanto cariño Con tanto amor Y con tantas ganas de mostrarles Un preste más ¡Claro que sí! Una fiesta internacional Han venido grupos que ustedes mismos van a ver, van a presenciar Sin más que decir Vayamos a la fiesta Y estamos en otra fiesta En una fiesta internacional Una fiesta donde va a estar Grupo 5 Ráfaga Porque vos Se nota que no me quieres Y una actriz mexicana La cosa es que ya llegamos aquí Es en este lugar ¿Vas a preguntar qué se llama? Buenas Esperen una consulta ¿Qué se llama en este lugar? Desde La Paz, Caralho Uy, pampaliza Ya está Ya nos está advirtiendo No vamos a entrar No tenemos que ir al lado del pasante, brother No nos van a dejar grabar Al pasante sí o sí le tenemos que decir Ya dije El cuate es el encargado de las seguridades Nos tienen fichados, brother Así que 1 minuto y 37 segundos más tarde ¡Sí! Nos han dejado entrar Don Rubén, gracias Gracias ¡Wow! Mira esta fiesta para mí Allá están Y el grupo 5, señores ¡Ahí está Cristian! ¡No! No, no creen, bro Cristian y Edwin Son fanáticos de él Y San Diego No creen ¡Pero Loli está ya igual! Eh, eh, eh Sigue, sigue, sí Burlate de mí Mañana será mi revancha Y sabrá lo que sufrí ¡Qué bueno! Ahí está Cristian Voy a llorar de la emoción, brother ¡Qué bien! ¡Sabrosula! ¡Eso! Están todos aquí, brother Ya verás Como tú Algún día llorando Ya se está empezando a llenar El objetivo es entrar acá Pero está complicado, brother Está complicado Hay harta seguridad Buena ¿Puedo pasar? Estoy con Don Rubén El pasante No, tienes que pasar con él, hermano No puedes pasar No, si tienes que pasar con él Es que me diga ¿Qué pasa con ti? Ya, ya, ya Es que la seguridad es increíble ¿Qué hacemos? Aquí está Cristian Cristian Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola En la noche vamos a estar En la noche nos vemos, Cristian Ustedes que Dígame si se se optó No, es que apenas Apenas, brother No se puede Una deuda con la sociedad Más tarde Unos momentos después ¡Cachameco! Vamos a ir bailando, señores Con Hachameco Un corazón como el mío Nunca te encontrar Por más que hará esta tierra Nunca te... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un corazón como el mío Nunca te encontrar Puede ser, sí Tesoro, tesorito ¿Acaso? ¿Tesorito? Y acá tenemos al cantante ¿Cómo está? Bienvenido a esta gran fiesta Todo bien, hermano Todo tranquilo Feliz, contento de estar En este evento tan importante Dedicado a nosotros En la pascharaña Ahora que estamos acá ¡Ven aidos sonros! ¡Muchas cosas lindas! Música 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 ¡Gracias! 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 La mamá de la obra, la belleza que manda pa' lograr ¡Empare! ¡Uh! ¡Uh! ¡Claverito, claverito! He de ir por el camino más triste Ya no me has de ver He de mí, me ha de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver ¡Gracias en el confort boliviano! ¡Viva Bolivia! ¡Puf! ¡Chi! ¡Sale el sol, sigue tomando! ¡Sale la luna, sigue tomando! ¿Qué será de estos borrachos Tan queridos de abandonar? ¡Viva! 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 Un placer saludarles este hermoso programa Un placer haber complacido a los viajeros Por siempre la Paz Charaña Gestión 2020 Viajeros con fe por tiempo Muchísimas gracias a toda esta gente Y esperamos siempre volver a agradarles Con nuestros temas musicales de este Oruro Bolivia Me quedo en shock la voz que tiene ¿Me puedes cantar un poquito de Viajeros Charaña? Con orgullo aquí te canta la Paz Charaña Mi linda ciudad del cielo Choqueago Marca Gracias ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Saludos a todos los orureños! ¡Eso! ¡Muy bueno! ¡Oye, no! Tiene una voz tremenda Espectacular, ¿no? Ahora se viene Ráfaga De Argentina ¡P***! Dónde, aquí queda, aquí queda, que quita Si me dité trabajar con tu tonta Dónde está Música Justo entonces María Naciones Fuerte el aplauso para ella Muy buenas Beso, beso, beso de su boca Que me rompa el corazón 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 Cada que grita te quiero Luna, luna, luna ¿Sabes que la quiero? Señor, para que no me crees Y yo me dedico a algo Este pequeño recuerdo A su natal en México Mariana, guarde este recuerdo Con un cariño especial Así será, gracias por este regalo Me lo voy a poner en este momento Para que tomamos la forma de... Para mi suerte gusta bailar El ritmo secundar El ritmo de la tuya El ritmo de la tuya El ritmo de la tuya Muchas gracias, muchas gracias Esta muy brutal, la gente esta rebalsando Hace mucho tiempo no vi esto Mira esta hasta la puerta bro Osea esta lleno total Yo creo que es por el grupo 5 Y por Rafa ganó Espero poder charlar con Cristian No lo pudimos conseguir con Ariel Pucheta Porque tiene seguridades y no se puede Ahora esta grupo 5 El ritmo de la tuya El ritmo de la tuya El ritmo de la tuya Aunque sea la última vez Cuando anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y tanto te quiero Y tanto te quiero Y no me dices que no Y no me dices que te vas El ritmo de la tuya El ritmo de la tuya Y no te quiero Y no te quiero Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Ojo regresa a mi lado Que ella es mi ganador Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Te lo pido por favor ¿Cómo eres tú? Pero en mi corazón Si yo no te haces donar Soy un pobre errante Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero en tu corazón Y sin ser Que me van a creer Pero en tu corazón Y sin ser Que me van a creer ¡Empare! Tu eres tanto que te quiero Soñando Y no te siento Inmensamente ¿Por qué me dejas? No tienes corazón No tienes alma No tienes alma Y me clava sin piedad Un arco ardiente No tienes alma No tienes alma No tienes alma No tienes alma Un nombre, tú te vas, que a mí me debe dar Con todo este dolor, quiero matarte Ven, deseo que no pides de ti, te vas, que a mí me llevas Solo voy a olvidarte, te lo pides tú Te dejaré más bien, todo este dolor que me llevas tú Adiós a todos, adorame Y ya no me pides más, te explicas de ahora ¿Cómo voy a olvidarte? Si ha sido tu herida La empresa más querida Me he creído la herida ¡Chica, sufrido! Me lo trata y no quiere Solo a ti me asombre Él sabe cómo te fue La tristeza La mujer que tanto amé A mí me duro golpea ¡No! 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 tan emocionado, dejen en los comentarios que tal te pareció esta fiesta internacional, esta fiesta de primer nivel, la verdad a mi me ha encantado me ha gustado, me he enamorado más de lo que es nuestra cultura boliviana nuestras fiestas son únicas, si ustedes se han pensado que ha acabado todo esto acá, pues no no ha acabado, les voy a dejar un poquito de lo que viene en el siguiente video una probadita, un bocadito Chris porfa, Chris Chris porfa grupo 5, fue una orquesta de mi padre hasta que falleció y heredamos nosotros los hijos he tenido la chance de conocer a Christian Yaipen, uno de los primeros que está ahí en el tope de la cumbia peruana lo hemos entrevistado, hemos tenido la chance de poder conversar con él de poder estrechar la mano familia, mi sueño se ha hecho realidad, solo esperen el siguiente video, estoy muy feliz de poder mostrar nuestra cultura boliviana espero les haya gustado, espero se hayan entretenido gracias, gracias por estar aquí gracias por ver los videos, gracias por darme el aguante dale like y comparte con toda tu familia ya tú sabes, sígueme en Instagram sígueme para estar más conectado sígueme en Instagram, por favor, gracias sin más que decir, nos vemos en el siguiente video con más contenido para que veas tú y tu familia chao amo las fiestas bolivianas amo las fiestas bolivianas que será de estos borradas tan queridos y abandonados ¡Suscríbete!